No es que estamos aquí esperando a Kiki y yo, claro, una hora tarde. Otra vez más, con resaca y sin asear. Es que es un cerdo. Madre mía. Ay, me muero, eh, de verdad, hoy. No, pero es que Kiko. ¿Te has duchado? ¿Cómo me voy a duchar? O sea, yo no contigo ir de fiestas y salir de mi casa sin darme la igual. No me ha dado tiempo. Huele al cobro. Estoy fatal. ¡Uh! ¡Uh! Kiko, yo esto no, es que no me ha dado. ¡No! Huele a la discoteca. ¡Ah! Claro que muero. Qué mal, qué mal, que omitare. ¿La camiseta? La camiseta me iba a poner la bandera porque no me ha dado tiempo. ¿La bandera se la ha llevado? ¿Por qué se la lleva? ¿Por qué es suya? ¿Por qué no la caes? ¿Por qué? Porque... ¿Y ahora qué tiempo has dormido? Eh, una hora y media. ¿Qué coño es eso? Siempre, coño. ¿Te encuentras bajón o no has ido? Eh, me encuentro muy mal. Necesito dormir. No podemos grabar siempre los domingos. Mira. ¿Eh? ¡Hostia! Es que, ¿es que me grabaste todavía? ¡Kiko, que no ias! Es que, ¿quién me manda a mí en vez de after? Estaba llegando. La cosa, estaba llegando a mi casa y de repente me dijeron Yo entro de after y yo me fui con unos desconocidos de after. Sabiendo que tenías gala. No, sí, sí, sí. A esa hora tú no piensas, tengo gala. Y yo expulsión. No, estoy muy mal, de verdad. Es que he buscado en Google y entonces me podía morir de resaca. ¿Quieres una mirada? No, pues, de mal. ¡Pero, Tito! ¡Que hueles como a ginebra! Chicos, me estáis mareando. No, estoy mareado yo, de verdad. No, quítate la camiseta sin camiseta. ¡Que se ponga este! ¡Por favor, sí, sí! ¡Estás tan bueno! ¡Que está guay! Esto es un cuadro. ¡Hoy es jueves! Y como cada jueves, nuevo vídeo de UySimsDuo. Falta Andrea. Falta Andrea, y es que lo super... Super, super. Me estáis diciendo que es que Andrea... ¡Bogo! ¿Bogos? Antes de empezar. Andrea. No, que la gente tiene que estar comentando a todas las horas con el hashtag UySimsDuo4, ¿vale? Lo es. Volvemos locos. Mentad cada cosa que va pasando, como el olor de kikio y estas cosas. ¡Uy! ¡Uy! No, es posible. Lo primero de todo, comentad el mazo con el hashtag. Y lo segundo, Andrea no está aquí con nosotros, ¿por qué? Pues lo vamos a ver a continuación en el siguiente vídeo que el sweeper nos está preparando. Dentro vídeo. Hombre, se parece un poco. Hombre, se parece un poco. Se parece. Sí. Ahí está, muy bien. Eso es. Si no es por ella. ¡Bien! Se enamoran. Andrea, que buena gesta, eh, siempre. Ojalá se quiera en la boca. ¡Uy! ¡Se ha atravesado! ¡Es atravesado! ¡Oh, no! ¡No! Mejilla o poro? Mejilla de fondo. ¡Uy! ¡Pedas de nuevo! ¡Uy! 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 ¿Y concursante luego o qué? No. Se ha quedado allí como... ¿Cómo cuando fui yo el año pasado? Es que... ¡Visitas! La gente está poniendo los comentarios. No, en plan... Pizero tiene ahí su cameo, pero no es personaje. O la DJ. ¿La DJ? Pareja de Matilde. Por favor, que pare de verdad. Por favor, llevo dos ganas sin nombre a Matilde y la gente está diciendo los comentarios y hay mucha queja. ¿Sí o no? Ha habido un tuit que ha puesto un montón de cosas. No, no, no. Ha habido un tuit. No paren de comentar. Un tuit. ¿Una cuenta de Twitter? Sí. Oye, que Andrea ha salido con Puentevieja. Que Andrea Contra no está en Chicago y que no he podido grabar aquí con nosotros. Sigamos. Nos compraron algo de merchandise. Andrea era un llavero. Eso iba yo. Una campa de nevera. ¿Qué te parece la relación esta? Muy bien. Yo a Andrea la amo y cualquier cosa que ella haga. Que haga bien. Sí. Pero ella hablaba de cosas de... La gente iba por interés. A lo mejor ella ha ido por interés por algo, porque concede deseos y así. A mí me encanta la relación y yo espero que... Que tengan Puenteviejita. Que nos fuente y se tiene todo gris, eh. Eso. Ahora sí que empezamos ya con el primer vídeo de la semana sin contar este de Andrea. Hablemos de Sorrita. No sé si os acordáis hace dos semanas, Juantún averiguó mediante Juan Antonio que Sorrita no era monja ni era nada. Pero hemos averiguado algo más. Cierto o no, no se sabe, pero Adrién encontró una trampilla en la suite donde él se mete porque tiene el código este que solo se mete él. Eso no sé yo porque a mí eso... A mí no me hace gracia. Para mí es muy misterioso todo. No sé a quién creerme de los dos bandos, pero vamos a ver el vídeo este. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Es que esto a mí de la máquina esta, de la puerta... ¿Y quién? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es como... Yo entiendo que esa es la real, la monja real en la que estaba encerrada. La que tiene los votos con dos. Alguien la sustituyó desde el primer momento. Yo creo que lo que quiero decir es que Sorrita se presentó al Wysims Duo con el papel de que voy a hacer que soy una monja con el nombre de Sorrita y realmente esa monja llamada Sorrita la metemos en un sótano abajo para que no se descubra su vela de identidad. Claro, pero por qué quiere... O sea, que sin más. Disculpa. Que igual esta se llama Majarena. ¿Por qué le quiere robar la identidad a otra persona? Esta persona no es de fiada. Suponiendo que es real esto. ¿Qué cuenta Adrián? Recordemos también que Adrián era bipol...lar. Y que... Y que... Y que... Entre Sorrita... O sea, entre... La riza... Oficial sim. Sorrita para abajo oficial. Sorrita para abajo oficial. Recordemos que ha tenido una historia como de amor-desamor con Adrián. Entonces puede ser que le quiera joder. ¿Y no será que alguien ha cogido a alguien random, le ha puesto el este y le ha hecho creer al... Y en verdad es Juan Antonio o algo. Juan Antonio, estamos en muchos cameos en este programa. ¿Y cuál se merece ganar? Mira, yo no sé si es falsante o no, pero quiero a Sorrita oficial barra baja. ¡La del pelo rizao! Sí, la quiero. ¡La guapla, desnuda! No olvidemos una cosa. Sorrita hizo el milagro de que él sea Adrián Cookie. Y eso Real Magia hizo. A ver, a lo mejor le hizo un cambio de estética ya. No, porque hizo sí. ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos con el siguiente vídeo. Y es que como sabéis, Kikiyo siempre viene con resaca. Alguien de la casa ha querido poner solución a esto. Y hoy, más que nunca. Porque viene muy mal. ¿Qué creéis que ha sido? Esto es real. ¿El roti puede ser? Sí. ¡Rroti! Vamos a ver el vídeo. Sans, Zizi, Katooni. ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! Kiko viene sin asear. No se ha duchado hoy. ¿Verdad o mentira? ¿Es cierto o no? Y trasnoche de fiesta. ¡No, no, no, no! Kiko viene de resaca sin asear una vez más. ¡Ay, no, no, no! ¿No? ¿Cómo te llames tú? ¿Cómo te llames tú? Eh, yo sé. ¿Cómo te llames tú? ¡No! ¡No! ¡Novic! ¡Banarla! ¡Daroy! ¡Gushal! ¡Trypnathenef! ¡Woo! ¡Y así no me tengo que gustar! ¡Uy! ¡Enfermira, enfermira! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Pues esto es bueno! Yo también quiero que estoy enfermo. Rebota por el paciente Francisco. ¿Está aquí? Nadie me llama Francisco con Batu. Si, esta camiseta tan sexy parece la película. ¡A ver! ¡Me ha comido nada! Toma, un ibuprofeno para tocar la cabeza. Claro. Se le ha quedado el chicle ahí de dientes. ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué horror! Como te tienes que hidratar, pues venga. Abre la boca, por favor. Se porta bien, luego tiene una piruleta. Todo es... ¡Aaah! Tenía esperanza de que fuese agua. Esto es así muy fuerte. Como me han comentado que... ¡No! ¡Qué pasa! ¡No voy a vomitar! Que vienes sin ducharte, pues una... Una buena ducha. ¡Qué bajo de brazo! ¡Aaah! ¡Frota, frota! ¡Aaah! ¡Gracias, doctora! ¡Gracias, doctora! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Me cago en la leche! Es que normal que no ligue, joder. ¿Bien? ¿Tiquillo estás mejor ahora? Sí. No, un poco, sí, la verdad. Vamos con el siguiente vídeo. Y es que, como sabéis, Juantun fue cogido en RuPaul. Había un concursante que le ha querido como dar la enhorabuena. Y ese concursante es Roti. Roti se esperaba otra cosa por parte de Juantun. ¡Dentro vídeo! Vete, ¿quién va? ¡Oh! ¡Jungo! ¡Chave, jazza! ¡Larkeem! ¡Uh! ¡Ah! ¡Acercamiento! ¡ENDO! ¡Oh! ¡Ahí! ¿Por qué no me gusta? ¡Te has rechazado! ¡Patuca! ¡Rose! ¡Glar! ¡Meu chica! ¡Estos son mejores amigos! ¡Sí! Es un hemundo. ¡Es un pelotas! ¿Es un meldicux? ¿Qué? Una sorpresa para ella Botox Botox Pero bueno Oye, que bonito regalo por parte de Roti Roti es buena gente, buena amistad Si, a mi me gusta Pero creo que a la fiesta tendría que haber invitado todo Eso es verdad Pero era una cosa como de amigas Claro ¿Qué coño pilla un boys pa dos? Hombre, morbo es en general Exacto ¿Qué pensáis del beso que le ha dado a Quantum? Pues que el pobre que se había enamorado Puede no haber amor correspondido pero no se puede decir así las cosas Ya A ver, a mi se me tira encima Alguien a besarme y digo oye A ver igual no se lo digo que no me gusta Pero es que en el mundo sim se dice así ¿Pero tú que harías entonces? Cuéntame más Apércate a mi Prueba No, no, que si me haces la cobra está grabado Que no, que no, así ¿Cómo? Que no, que no Y pues está el momento que Roti quiere desahogarse con su amiga Margarita que sabemos que son muy amigos Y ha dicho pues te traigo un stripper y que nos anime a la noche Y después Roti dice por todo lo que has hecho por mi te traigo al pichero Al pichero no A pichero de nombre Claro A mi me ha encantado ese momento La semana pasada ni se vieron Hombre porque ella también está muy liada siendo concursante pero que la relación siga avanzando yo me alegro Si yo también Vamos al siguiente vídeo Y es que a Sorrita como sabéis ahora le están lloviendo ofertas de trabajo en el mundo del cine Le han llegado películas de todo tipo Y ella No, a ver por no es no Y ella ha dicho Y entonces ella ha decidido hacer una película que le han dicho que el protagonista es muy guapo No, es muy guapo Vale Vamos a verlo A verlo Por favor Hola ¡Wow! ¡Hacen de la canción! ¡Qué guapa ella! Sí, sí, sí Hola ¡Qué guapa! Wow Que bien actúa ¡Mu sabelos! No, pero esto va a actir No, pues no No, aquí va a haber Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ala, ala Uy, uy Bueno, es el dinero Claro, se ahoga, se ahoga No ¿Qué? ¿Qué? ¿Se casa? No ¿Para de golpe se casa? ¿Eso qué es? El amor, no eres tú tan defensor del amor Sí, pero que puede ser amor en media hora Pero que esto es Sim Sim, puede ser Sim Yo lo veo bien porque además Justo se ha ido a enamorar del que hace de Dios Entonces es como que al final Va a ser de Dios un peli rojo ¿No has visto como es en verdad? Yo creo que le pone a ella el hecho de que haga de Dios En la peli y creo que eso Me parece genial que haya una boda, me parece muy guay, yo quiero verlo Y además todos los años ha habido una Así que estoy emocionada Vamos con el siguiente vídeo Y que todavía apenas hemos visto nada de Rotin ni de Adrien Pues ellos dos se juntan Y recuerdan un poco lo que es su infancia Lo que fue su infancia Y quieren retomar su relación Pero a Rotin hay algo que no le cuadra Y es su físico Entonces tiene el lema de Karol De Word This Way Eso es Y empieza a aceptarse a sí mismo Y empieza a aceptarse a sí mismo Así que dentro vídeo ¿Dentro de Word This Way? No entiendo la risa Que bonito ¡Venga! 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 ¡Qué fatal eso! ¡Con la ropa por favor! ¡Venga! 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 A ver Me ha parecido muy bonito la verdad ¡Sí! ¡Ay! ¡Carol casi llora! ¡Ya no le da la vida! Y la cara Me ha gustado porque es la típica historia esta De lo de Tengo una carta para ti Un poco así emocionante Me ha gustado Vamos con el penúltimo vídeo Y vamos con Juantun ¿Qué es eso? ¡Flipo! ¿Otra vez? ¿Quién era Kiko? No, ahora cuenta Yo estoy fatal Mi amigo Pero no puedes silenciarlo Porque que esté fatal Tú estás peor Sí Es por lo menos tranchados Pero si es Es así Ya Juantun ha querido darle visibilidad Al arte drag Y para ello Hace una fiesta drag Con sus compañeros de casa ¡Qué divertido! Así que ya están, ¿no? Ah, vale, sí Tengo que decir una cosa Todo esto está con mucho respeto Obviamente no hay vestuarios drag En los Sims Con lo cual son un poco disfraces Pero sabemos que no es un disfraz En los Sims no se puede representar de otra forma Yo vi Ruy Paul en comentarios Se le dijo ¿Qué? Lo voy a apuntar aquí Por favor, silencio ¿En mi vista? ¿Qué? No me importa Paso de ella Wow, qué guapo Muy rotina ¡Hola! Muy gallina Muy gallina Y la sorrita ¡Ah! ¡Ah! Sí, sorrita ¡Guay! Parecen las Wiss Ay, muy. Ay, muy guapo No, no. Olpe Koiba Tribs ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Esta lleva para la puerta! ¡Coge la caja! ¡Quísta! ¡Quísta! Ostia ¡Esta que guay! ¡Echo papi! ¡Ay no! ¡Esta yo! Parece que fumo hierba o algo Hola, ¿qué quillo me hace que venga de fiesta? Me ha apetado el labio todo Este es muy bien Fatal yo Si La cara moro me pega Respeto No me gusto Parece que me he borreado como una Mira que guay Que parezco un pepino Te explico una drag con todo mi respeto No se si os acordais pero ha dicho Que estamos invitados a la fiesta que hay enfrente Vamos No se Vamos Eee Me apetado Música 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 Pintas Música Música No, 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 no. No, 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 no. Soy la Yoda de Super Margarita. ¿Puede ser? Tengo una pregunta. ¿La gente sabe qué es ella o es identidad superior? Esa es una peluca. Es imposible de detener. Es como nosotros. Nadie sabe quiénes somos ahora mismo. Esa es Carolina. De hecho, los compañeros no lo saben y dicen gracias, pero se lo dicen a la Super Margarita. No a Margarita, que encima se llama igual, pero no la sugi. No, no. Oye, la gente es así, Superman se quitaba las gafas y era como otra persona. Pues hasta aquí los vídeos de esta semana. Y vamos con la tercera expulsión. Vamos, Swiper, que ya estamos. Hola, chicos. Hola, Swiper. ¿Qué tal? Yo estoy fatal con resaca. No le importa. Hoy vamos a saber el nombre del tercer expulsado de WeSimsDuo. Los porcentajes han sido los siguientes. ¡Hola! Me has igualado. Me has igualado que nunca. En total no sumo así. Sí, hijo. Sí, así. La audiencia ha decidido que el primer salvado de la noche sea... Juan Tún. Gracias. Con la fiesta, ¿no? Sí. Vamos con el expulsado. Qué peneca. La audiencia ha decidido con sus votos que el tercer expulsado de WeSimsDuo sea... Roti. ¡Qué guapo que va! ¡Qué guapo! ¡Roti! ¡Roti! Que no sé qué decir. Ha sido muy bonito. Roti es un personaje muy bello. Ha evolucionado. Sí, una trama muy... Sí, buena gente. Muy buena gente. Se ha visto que es muy buena gente. Yo creo que va a pasar a la posteridad. Y tengo que decir que Gonzalo se lo ha currado mucho. Sí, es verdad. Y va a pasar el primer año. Se lo ha currado mucho y nos ha dado acciones muy buenas cada semana. ¡Y siempre puntualidad! ¡Dale, mucho besos! Yo voy a decir muchos besos a ver si me ha pegado algo en la cara también. ¡Vale! 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 ¡El mundo Steam se va! No, es que estoy un poco ensalada. Tú estás pulsada, no sé qué hasta aquí. A mí no me han dicho unas palabras bonitas a salirme. ¿Cómo para darte palabras bonitas con la prisa que teníamos con Andrea? ¡Sí, me las! De cara tengo que decir que yo pensaba que su Steam sería finalista porque cuando me explicó todo lo que dije yo. Aquí tenemos una posible ganadora, pero después tampoco dio mucho... Tuve este mucho bajo, la verdad. Lo he hecho muy bien, Carmen. ¡Mirad! Bueno chicos, hoy tenemos un presentador nuevo, David. Y va a decirnos hoy solamente el nombre de un concursante. El favorito barra favorita de la semana. El resto van a estar a manos del público. ¿Todos nominados? Todos, para saber que van a ser los finalistas. De todas formas, que nos lo explique el presentador. Vamos a cogernos. Y el que se salve ya es finalista. Claro. El primer finalista. Exacto. La audiencia ha decidido... Con sus votos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da la presentadora, güey, eh? Pregunto. Que el último favorito de UiSIMS Duo sea... ¡Margarita! ¡Súper maravillito! Oye, cambio. ¡La postula como ganadora! Como bien ha dicho Albert, el resto pasáis todos a manos del público. Vale, estáis todos en la cuerda floja. ¡Muchas gracias, presentadora! ¡Aplausos! 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 Que gala tan intensa. ¡Qué frenético! Sí. Bueno, chicos, ya tenemos una finalista y el resto, ya sabéis que aquí abajo, tenéis que votar por quién queréis que sea vuestro finalista también. Por quién queréis que sea vuestro finalista, el que menos apoyo tenga, la semana que viene se irá y no estará en la final. Acordaos de comentar con el hashtag UiSIMS Duo 4 y hasta nos vemos la semana que viene. ¡Uuuuy!